Bien, muchas gracias compañeros en estudio, así es, en este momento nos hemos trasladado hasta el mercado Medina, exactamente hasta el sector en donde se encuentra la fruta de temporada para este verano. Hablamos de lo que son los mangos y las ciruelas, porque recordemos que en esta época pues se acostumbra bastante a poder hacer el famoso mango en miel y aquí pues vemos esta fruta que es traída desde el sur, según me informan los diferentes vendedores que están aquí, de igual manera pues también hay ventas de mango verde, esta es la fruta de temporada, vamos a tratar pues de platicar con aquí con algunos de los vendedores que se encuentran en este sector porque prácticamente hay cargamentos completos de mango, este es el manguito que se utiliza para hacer en miel, a ver cuénteme. Ajá. Este es el mango que ustedes venden para hacer en miel. Bueno, este es para, para nomás comer así nomás, verdad, para en miel es el mango indio, el mango liso. Ajá, ¿a cuánto se está vendiendo ahorita este mango? Mire, este está ahorita a la empira. ¿Está caro o está barato en comparación a otros años? Es un precio normal, es un precio normal. ¿De qué sector lo traen ustedes? Este sector viene del lado del sur, de los municipios de Pespira y Oroquina. Este es prácticamente el producto en esta temporada en el que ustedes comienzan a traerlo desde el interior. Sí, este es el producto, así es. ¿Cuánto cargamento más o menos el que ustedes han comprado ahorita? Bueno, es un promedio de cada dos días se baja a un promedio de 100.000 mangos. Es decir que hay una buena venta desde ya. Sí, se vende cantidad. Ajá, así es. Así es. Bueno, aquí este otro tipo de mango también viene desde el sector del sur. Sí, también. ¿Este cómo se llama? Ese es mango tommy, o mango, sí, mango tommy. Pues ese es para pelar verde, para verde. Ese es el grandecito ese que usa para las ventas, ¿verdad? Sí, ese es. ¿Y el otro que está a la par, el madurito? Ese es el mango confite llamado. ¿Ese es para chupar o también se puede en miel y todo? Es en miel, depende pues de la persona si lo quiere en miel, en miel. ¿Ya ha venido bastante gente para comprar esta fruta para hacer ese dulce ahorita de temporada? Sí, ya de aquí para allá, ¿verdad? La gente ya lo está utilizando para hacer en miel. ¿Y usted cree que baje el precio ya cuando aumente la cosecha o...? Sí, ya cuando cae en cantidad ya el precio baja un poco más. ¿Más o menos como en cuánto se puede cotizar ya en tiempo? Ya 60 por 100 a 80. Ahí está. Bueno, esta es parte de la fruta. Hablamos de lo que es el mango en sus diferentes categorías, pero también recordemos que ahorita se da las ventas de la ciruela. Vamos a movernos para acá, para otro de los puestos donde ya están las ventas. Bueno, estas ciruelas están todavía tiernitas o es el tipo de ciruela que ustedes están vendiendo de este tipo? Son ciruelas detonadoras, la otra, sozona. Esta, ¿a cuánto venden ustedes más o menos? Bueno, aquí vemos que ya las tienen en bolsa. Imaginamos que la gente la compra para la reventa. ¿En cuánto se maneja más o menos esta bolsa y cuántas trae? Trae, es que nosotros las hacemos de 500. ¿Y lo venden a cuánto? A unos 50 la bolsa. Esta también se puede hacer en miel. Veo que hay gente que le gusta hacerlo también. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, véndame unos 20 lempiras, ¿cuántas me da más o menos? 20 lempiras le damos 50. ¿50? Ah, es una buena cantidad. Aquí pues continúan trayendo, ¿este mango qué mango es? Confite. Ah, mango confite. ¿Y este cuánto lo tiene usted? ¿A cuánto lo tiene usted? A 120 el 100. ¿A 120 lempiras el 100? ¿Y ahorita cómo ha estado la venta? Pues más o menos. Imaginamos que viene empezando la temporada. Sí, ahorita viene empezando. ¿Siempre ustedes también lo traen del sur o de qué parte del país lo traen? De parte de Choluteca, del sur. De Choluteca. Bueno, aquí observamos que ya pues esta es la fruta que se está vendiendo ya en esta temporada. Ya desaparecen todo lo que venía de Navidad, de los residuos que habían. Y ya pues prácticamente lo que son los mangos y las ciruelas se apoderan ya de los diferentes mercados en San Pedro Sula. Y por supuesto pues los vendedores ya también van haciendo ese cambio para poder agenciarse un poco de dinero. Así que si usted vive aquí en los alrededores de la ciudad de San Pedro Sula, pues acérquese aquí al Mercado Medina para que pueda comprar cualquiera de estas frutas de temporada que ya se están vendiendo en este lugar. Con las imágenes de mi compañero Denis Abrego, retorno con ustedes al estudio.